¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos sean todos a este nuevo video de la sección Gamers en este especial de Halloween 2017 y en esta oportunidad vamos a jugar nada más y nada menos que Error 53 Así es amigos, este juego creado por Seawox que son de los mismos creadores del juego llamado Slendytubies 2 y 3 Así que en esta oportunidad vamos a jugar este juego de terror en este especial de Halloween 2017 Así que sin más triámbulos, ¡vamos con el juego! Bien, como ustedes pueden comprobar, aquí partimos en una pequeña villa como ustedes lo pueden comprobar, así de simple y abajo dice Objetivo, hablar con el Rey Ahí decía la instrucción abajo a la izquierda de su pantalla Vamos a conversar con el Rey entonces Entonces me acerco al Frontis y ahí dice Felicidades aventurero, necesito tu ayuda Está atrapado el antiguo Jack Mira, caché una calabaza encima, mira, justo la esencia de Halloween Así que vamos entonces a este camino Para ir en busca de Jack y defenderla Ese va a ser nuestro objetivo de este juego Así que me voy por este camino donde está ese palacio que mencionó Así que vamos a correr entonces Vamos en busca de Jack Salvando a Jack Nos vamos a guiar por este caminito de tierra como pueden ver Y pasamos a esta colina donde aquí están los gladiadores o samurai como le queden llamar Así que el objetivo es matarlos a estos cabrones ¡Muere! ¡Uf! ¡Uf! ¡Toma! ¡Ah! ¡Fallé una! ¡Ahí sí! ¡Ahí maté una! ¡Perfecto! Vamos a seguir nuestro camino Y aquí hay otro samurai entre medio del bosque ¡Toma! ¡Muere, cabrones! ¡Muere! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Que querí picarme a Choro! ¡Que el gladiadores! ¡Ah! ¡Toma, samurai! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí te paro con una cuchilla! ¡Mira! ¡Toma! ¡Uf! ¡A ver, ven pa'cá! ¡Vo! ¡Ven pa'cá! ¡Vo! ¡A ver si soy tan macho! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mueren, cabrones! ¡Muere! ¡Uy! ¡Uy! ¡Había uno que estaba cerca mío! ¡Ya! ¡Vamos a seguir nuestro trayecto! ¡Aquí hay otro! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¿Vieron esa imagen? ¿Qué carajo es eso? ¡Ya! ¡A la mierda la lógica! ¡Sigamos con nuestro juego! Vamos a seguir con nuestro camino Y aquí hay más gladiadores Aquí hay uno, dos, tres Hay como cinco o seis gladiadores que me quieren atacar ¡Toma! 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 ¿No hay nada más? ¡Nada más! ¡Ya! Vamos a seguir con nuestro camino Vamos derechito ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es divertido! Ahí está la calabaza Jack Acompañado con cuatro gladiadores ¡Eso es lo que voy a matar! ¡Ah! ¡Me falló una! ¡Toma! ¡Es que no calculé bien! ¡Ahora sí Jack! ¡Ya te protegí! ¡Ven a mí! ¡Guaco! ¡Chantuma! ¿Qué carajo fue eso? ¿A dónde se fue Jack? ¿Y por qué el gráfico cambió así? ¿A ver? Voy a seguir con mi camino Puede que esté pasando algo ¡Wow! 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 Parece que está el logo de Unity completamente desordenado A ver Voy a seguir con mi trayecto No entiendo qué carajo está pasando ¿Vieron eso otra vez? ¿Otro screamer? Ya voy a seguir algo Y veo a alguien en el medio ¡Ay, no! Hay una fantasma blanca Si me acerco capaz que me empille una screamer A ver Voy a acercar un poquito A ver Un poquitito, un poquitito ¿Hola? ¿Y por qué está así? No me dice nada A ver Ya voy a continuar con mi camino A ver No sé qué estará pasando acá Porque está todo silencioso ¡Uy! Esa imagen Ese screamer Corresponde a la película Grave Encounters De una puta imagen Me... ¡Ah! Ya voy a seguir con el juego mejor Por lo que veo en este momento Después de ese screamer que me apareció El gráfico se cambió A un piso que se parece como a una mesa de ajedrez ¡Y todos los árboles están en blanco y negro! Bueno, no pasa nada Vamos a seguir con el juego entonces Es raro ¿Por qué apareció este gráfico así? ¿Por qué apareció este gráfico así? Oh, esta música no me gusta Esta música no me gusta para nada Ok Ya estamos en el gráfico normal Entonces me largo de aquí Y nuevamente el objetivo dice Hablar con el resto Wow, wow, wow ¿Cacharon que apareciera una barra de colores? ¿Y por qué todo esto está en rosa? ¡Cachatola! Todo el gráfico está en rosa Ya a ver Voy a hablar con el rey ¿Y por qué esta imposición fetal? A ver, voy a tratar de acercar ¡Oh, otra vez! Otra vez esa barra de color Buen trabajo aventurero Tú defendiste a Jack Error 53 ¡Eres desconocido! Por favor, defiende a Jack En este lugar hacia el este Y espero que te salga todo bien ¡Uy! ¿Vieron eso? ¿Qué dice? Muerte, 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 muerte ¿Cuántas veces le han puesto muerte acá? ¡Uy! ¡Uy! ¡Miercale! ¿Y esos se están acercando a mí? ¡Ay, no, 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 no! Mejor me alejo ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Aquí no hay salida! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Carajo! ¡Carajo, no! ¡Se me está acercando a mí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Se me está acercando! ¡No, no, no, no! ¿Terminó? Pero se terminó el juego ¡Completamente pegado! ¡Mira! ¡Ni siquiera puedo poner play de nuevamente! ¡Ya! El juego se quedó pegado Dejémonos hasta aquí, chiquillos Bueno Esto fue Error 53 Espero que les haya gustado Este video de la sección gamer De este especial de Halloween 2017 Si te gustó Denle like Y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ¡Feliz Halloween para todos ustedes! Será hasta el próximo video Y ¡Adiós! ¡Adiós!